Y empezamos Clay contra Capu Capu, practicando el Rui. Winner service. Bueno, me parece que es un poquito difícil para Roy. Squartle lo rusha muchísimo. Ibi se lo ha llegado muy bien, y ahí está el antiaéreo con Lock Smash. Se lo lleva solo 35% Capu. No, saltó hacia allá y ya no podía hacer nada. Y ahí está otra vez tratando. Edge Gardiano creo que se suicidó. Capaz llega con Charizard, no llega a suicidio. Pero no tiene salto y también se va a morir. Y esta es la parte difícil del macho. Voy a lidiar con este pequeño renacuajo. Ahí tiene ese combito. Va a empezar. La situación lo pone en la esquina. Pero Clay pelea su entrada para dentro del stage. Y como allí lo pone en una situación precaria. Se logra recuperar el Capu. Dele el rol con el Saidi, pero está un poco tarde. El Oxman de Charizard va a cerrar el primer game. Bastante dominante de parte. Así es. Vamos a ver si Capu se va a quedar con el rol. Lo va a seguir practicando. O va a decir. Un suicidio. Una quitada de salto. Y bueno Capu se va a quedar con el Roy. Entrenándolo. No, es que él me dijo que él quiere entrenar el Roy. Porque siente que es un buen segundo para Samu. De hecho los Pokémon Trainer dicen que Samu es un poco difícil para ellos. Así que Capu tendría realmente un poquito la advantage en este macho. Pero bueno. Si quieres entrenar un personaje nuevo tienes que estar dispuesto a perderlo. Y si eres un máximo de miles. Si quieres tener que pensar. No lo tiene. No es ¿qué hay que tener? Tener allí el landing con el Down Tilt. 129% en el lado de Capu ese. Un War Air pegó debajo de la plataforma, lo pone fuera con el Back Air. Y el rollo está un poquito rusty ahí El jab Pero no pudo confirmar al vaquer Bueno ya Si Se agarró muchas veces Trató de hacerle counter No lo consigue Y ahora está él en la esquina Terrible decisión de parte de Kapu Salió demasiado tarde Ahora tiene que lidiar con este ledge trapping de Charizard Y perfectamente le lee el salto Allí cachando el regular gero con el grab Creo que hubo otro suicidio de parte de Klay Nuevamente el Charizard suicidándose Pero bueno la partida está más pareja que la anterior La verdad es que sí No es tan leve No pasa nada Pero es todo esperado 73% Situación bastante complicada para Kapu Pero por fin logro conseguir algo 48% lo tiene en la esquina Vamos a ver que logra hacer aquí El jab que no lo saca De el borde Si lo que pasa es que como tienes el sabor a veces es muy chiquito Pero por ejemplo con Chrome es muy consistente Y el 2 frame Hablando de 2 frame Con el forward tilt de Charizard Se lleva el stock solo 67% Y ahora viene la pesadilla La presión del Squirrel Que rápidamente es cambiado Lo que tiene que hacer Kapu es no dejarse colocar muchos porcentajes Y ese counter Esto es bastante raro Creo que eso es ya un poquito meta ese counter Como que yo sé que Clay le gusta entrar con Ned Y quería predecirlo de una Pero en una situación como esta Asustado bastante Y el pobre Smash allí Casando el Perfecto Spacing allí Le dio Con la nariz Y esto está 2-0 de la parte de Clay Vamos a ver si se va a mantener Luego hacer el cambio A las ambas Se mantiene el set completo El Robin Vamos allá Aprovechar estos weekly para practicar Los vi allí Cazando A la entrada agresiva Le espero Así es El de Clay Esta vez Vemos un poquito mejor Compos Muy buen Spacing allí De parte de Kapu Frenado con el Fogartil De Squirtle Que lo pone en la esquina Pero lo vuelven a mandar Al otro lado con el Fer Y la presión allí en la esquina Lo deja entrar al Stage Sí, yo creo que Clay Tiene como que Unos porcentajes específicos Donde lo va a ser Cierto Pokémon Y ahí está Loper Que cacha el planeta La luna En la espalda De Ivysaur Allí No escape Vamos a ver Si tiene el Tech Chase Hace el Forward El Partil Creo que capaz Con un Sideby Mataba Este Roy se ve Un poquito Incómodo aquí Pero solo tiene 42% Si logra cerrar Este stock Esto estará parejo Y le quita el salto Incluso lo mata Ese DI Un poco Sospechoso Creo que a Kapu Se le olvidó Una cosa muy importante De Roy Que puede hacer Cuando se ha metido Prisionado en el cubo Que es el Upbeat No lo hemos visto Ni una sola vez Y el Tech Chase Allí con el Down Smash Esta vez Muy poco Leído ese salto Allí con el Upbeat Que Callout El Callout Allí de parte De Clay ¿Por qué? ¿Cuál es el vamos a acabar? El de la Tornuda Ah Ok Pensé que era un ataque Específico Que le decían Así Bien He leído Allí esas opciones Expensivas De Kapu Lele El Roll Lele El Erdo Lo mantiene en presión 43% Kapu tiene que cerrar Este stock O Será Su No tiene salto Esto es peligroso Se tiene que salir De gila Contra Charizard Lo logra Está en el medio Lo pone afuera Pero ahora Charizard Le va a costar morir Se grabe esto Un poco loco La verdad Y Clay se vuelve loco Y tira El Side B Random Que le gusta tirar A veces No lo quería pegar Pero ahí está Jack Logad Down the Smash No va a cerrar El Stock Sin embargo El Agüita Lo manda lejos Y no llega Con el agua 3-0 De la parte de Clay De la parte de Clay No va a costar morir No va a costar morir No va a ser No va a costar morir En mi Tira Gracias por ver el video.